En este vídeo vamos a ver cómo insonorizar ventanas. Las ventanas son uno de los espacios que más afectan al aislamiento acústico y térmico de tu habitación. Una ventana mal aislada permite la entrada del ruido exterior, del viento y del frío. El molesto ruido exterior o el de tus vecinos que se cuelan por la ventana y que te impide dormir con tranquilidad, conciliar el sueño, descansar, relajarte o estudiar, puede ser neutralizado tan solo insonorizando tu ventana. A continuación te mostramos los métodos para aislar la ventana del ruido, con lo que conseguirás un ambiente tranquilo, saludable y sin ruidos en tu habitación. Vamos a verlos. Podrás aplicar tantos como desees o puedas. Seguro que alguno te ayuda a reducir los ruidos de tu habitación, con lo que podrás descansar y dormir mejor. Y recuerda que abajo en la descripción del vídeo tienes enlaces a los productos para que le puedas echar un vistazo. Empezamos. 1. Instalar burletes para ventanas. Los burletes para insonorizar ventanas son tiras fabricadas con materiales aislantes. Su diseño permite que se adapte a los diferentes espacios para interrumpir el paso del aire y del ruido. Con los burletes mejorarás el aislamiento acústico y térmico de tu ventana de una forma sencilla y muy económica. Se pueden colocar en distintas partes según las necesidades de cada ventana, aunque lo más habitual es colocarlo en los ejes de las ventanas correderas y en las grietas que puedan haber. 2. Instalar láminas aislantes. Otra opción que permite mejorar el aislamiento y la disminución del ruido de una ventana es colocar láminas aislantes directamente sobre el cristal. Estas láminas aislantes son transparentes, por lo que permiten la visión y el paso de la luz exterior sin problemas, aunque también las hay oscuras y opacas, las cuales te permiten protegerte de los rayos del sol. Están fabricadas con materiales que reducen el intercambio de temperatura y que además, como se ha dicho, contribuyen a reducir el ruido exterior. 3. Instalar aislamientos en el cajón de la persiana. Una forma de mejorar el aislamiento acústico y térmico de las ventanas es colocar materiales aislantes en el cajón de la persiana. Estos materiales están diseñados para evitar el flujo de aire que circula entre el exterior y el interior del cajón de la persiana. Evite la entrada de ruido y frío o calor en el hogar por el cajón de las persianas, por fisuras o grietas que se hayan podido generar. Aislando o mejorando el aislamiento del cajón, se crea una barrera que reduce el intercambio térmico en el interior del cajón, lo que también reduce dicho intercambio entre el cajón y el interior de la habitación, y el posible ruido que pueda generarse debido al viento que circula por alguna grieta que se haya producido en la caja de la persiana. 4. Sellar completamente el marco de la ventana A la hora de hablar sobre cómo insonorizar una ventana, hay que tener en cuenta que a veces el problema puede no ser la propia ventana, sino el marco. Hay que revisar el marco. Es importante asegurarse de que el marco de la ventana esté bien instalado en el agujero de la pared, y sobre todo que encaje perfectamente. Es decir, sin dejar agujeros o espacios que permitan el paso del aire entre el exterior y el interior. En el caso de que existan estos agujeros, una forma de mejorar el aislamiento de la ventana será sellándolos mediante masilla o silicona. En el mercado existen siliconas acústicas con las cuales detendremos el sonido transmitido por el aire, reduciendo drásticamente el ruido no deseado que entra en nuestra casa o habitación. 5. Instalar una doble ventana. Una doble ventana para el ruido es una de las mejores opciones para insonorizar una habitación. Al instalar dos ventanas se crea una barrera acústica más gruesa, lo que permite una mayor cancelación de ruido. Los cristales funcionan como antirruidos y como aislantes térmicos. La mejora del aislamiento será considerablemente alta. Incluso en el mercado hay ventanas de triple acristalamiento. 6. Instalar vidrios de aislamiento acústico. Existen vidrios de aislamiento acústico fabricados y diseñados especialmente para disminuir el ruido del exterior. Estos vidrios actúan como un núcleo de amortiguación que absorbe y debilita las vibraciones del sonido. 7. Sustituir las ventanas antiguas. Las ventanas antiguas son un coladero de ruido del exterior. Con el paso del tiempo los materiales se desgastan y se forman grietas por donde atraviesa el ruido. O quizás la ventana se realizó con materiales que no aíslan tanto como los de ahora. Si este es tu caso, una de las mejores opciones que se recomiendan es que se sustituya por una nueva. Como se ha dicho anteriormente, hay vidrios diseñados especialmente para el aislamiento acústico. Y no solo eso, actualmente se comercializan vidrios antirruido para ofrecer un aislamiento acústico y térmico óptimo. Modelos que disponen de doble o incluso triple acristalamiento, así como con marcos con rotura de puente térmico que son la mejor opción a la hora de cambiar las ventanas antiguas. 8. Cortinas insonorizantes. Una de las posibilidades para insonorizar una ventana es utilizar cortinas. Sí, has escuchado bien. Existen cortinas antirruido. La diferencia con las convencionales es que las cortinas de aislamiento acústico son más densas, espesas y por tanto pesadas. Al ser una cortina tan gruesa, las ondas sonoras son retenidas. Los ruidos que se pueden filtrar por la ventana serán amortiguados por la cortina aislante. Y no solo aísla del ruido, también funciona como un aislamiento térmico y como barrera contra la luz solar o del exterior. Si aparte del ruido, la luz solar que entra en tu habitación por las mañanas te molesta, la cortina antirruido es tu mejor opción para aislar una ventana. Además, puede garantizar la privacidad de tu habitación. Ya hemos visto 8 métodos que puedes aplicar para insonorizar una ventana. Ahora, si tu ventana es del tipo corredera, para insonorizarla te servirán todos los métodos de los que hemos hablado anteriormente. Lo más económico y sencillo es insonorizarla mediante burletes. Te aconsejamos que sean adhesivos, así te evitarás fijarlas con pegamento u otros productos. La solución más eficiente para aislar el ruido de ventanas correderas es comprar unas especiales que tengan doble vidrio integrado, ya que estas aíslan mucho mejor el ruido, el frío y el calor. Sin embargo, resultan más caras. Pero, como hemos dicho, cualquier método te servirá. Tan solo tienes que comprobar qué opción se adapte mejor a tu problema. Si tienes una grieta o hueco por donde sientes que entra el viento y por lo tanto ruido, sellala con silicona acústica o polietileno, o para sellar los espacios de los carriles de la ventana corredera. También puedes utilizar cortinas gruesas antirruidos y colocar láminas, vinilos o paneles acústicos en tu ventana deslizante. En este vídeo nos hemos centrado en la ventana. Ahora, en el siguiente, analizaremos qué métodos y opciones podemos realizar para insonorizar una puerta y así disfrutar del silencio, la tranquilidad y paz que reinará en nuestra habitación. Suscríbete para no perdertelos. Nos vemos en el próximo vídeo.